Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, yo soy Alejo Carrillo, esto es Guitarra Alejo y hoy les doy la bienvenida a este programa una vez más y quédate porque esta es la nueva cámara que compré para mí en este 2024 para empezar a trabajar en la parte de vídeo no olvides suscribirte dejar tus comentarios y compartir hola a todos pues bueno si les quiero hablar de la nueva cámara que compré en este 2024 y hubo varias cosas que tuve en cuenta para poder tomar esta decisión una fue el precio que no fuera pues un gasto muy 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 elevado ya que ya había comprado esta cámara con la que estoy grabando que es la Sony ZV-E10 así que bueno el precio necesita grabar en 10 bit log y que tuviera salida en 10 bit para poder grabar con el átomo ninja así que esa fue la segunda opción y tercero quería una cámara que también pudiera utilizar para tomar fotos que tuviera el visor porque esa cámara la Sony ZV-E10 no tiene ese visor y que tuviera estabilizador en el sensor así que estuve indagando y mirando qué cámara me ofrecía todas estas características en este momento en 2024 para poder trabajar con archivos logarítmicos con salida 10 bit para poder grabar en el ProRes 422 y todo lo demás pues bueno en todo eso me llevó a tomar la decisión de comprar esta cámara aquí se las tengo esta es mi nueva cámara ahí está esta es la Lumix GH5 y por qué compré esta cámara en 2024 pues bueno ya les estaba diciendo un poco de todas las características que ofrece esta cámara cuando compré la Sony ZV-E10 con la que estoy grabando pensé también que podía tal vez el 8 bit funcionar para todo lo que yo hago ya a nivel más profesional no sólo para el canal de youtube sino para hacer cortometrajes y todo y dije bueno de pronto voy a hacer la migración a Sony ya que pues más adelante pensaba comprar la Sony FX30 o tal vez la Sony A6700 que son las cámaras pues que estaban como más accesibles después para subir un poquito la gama que tenían estabilizador 10 bits salidas 10 bits estabilizador en el sensor perfiles logarítmicos y todo lo demás así como esta Sony ZV-E10 tiene perfiles logarítmicos y todo pero cuando exportamos en 8 bits es muy complicado después hacer todo lo que es trabajo de color entonces para poder tomar esta decisión pensé dije bueno mi presupuesto es llegando máximo a 1000 euros y qué cámara me puede ofrecer eso pensé en la canon r50 y dije bueno la canon r50 tiene salida 10 bits pero tiene todo el problema de los perfiles logarítmicos que cuando vamos a grabar ciertos codes o cierta resolución hace recorte del sensor no tenía estabilizador y para mí más que el autoenfoque la verdad en este momento me importa mucho el estabilizador en el sensor para poder hacer ciertas tomas sin tener necesidad como de estar a toda hora con un gimbal y todo esto porque me gusta más manejar el enfoque manual para hacerlo más suave y muchas cosas en lo que es la parte de vídeo profesional entonces dije qué cámara me ofrece eso pensé en la S5 de Lumix y conseguirla de segunda mano pero yo la verdad los equipos de fotografía no es que ame mucho comprar equipos de segunda mano entonces pensé me edité dije bueno ya tengo la G80 esta cámara es muy buena ya tengo los objetivos tengo los adaptadores tengo el speed booster normal tengo el speed booster a 0,71 que es el que tengo en este momento con este objetivo acá en la cámara que ese es el 18250 de sigma es un objetivo hermoso como lo ven ahí ya tiene algo de trabajo este objetivo ahí por ahí tiene un rayoncito pero no influye nada en la imagen entonces lo sigo conservando y lo sigo trabajando porque es un objetivo hermoso que lo montas y no necesitas nada más porque te va a dar distancia vocal de 18 a 250 milímetros entonces bueno dije tengo ya todo ese sistema de micro 4 tercios tengo ya adaptado esa G80 a todo lo que son mis objetivos de Nikon y tengo los speed booster tengo puedo utilizar tanto los los objetivos que tengo para Lumix como los objetivos que tengo para Nikon entonces dije bueno qué me que puedo hacer entonces me edité y vi una promoción de la GH5 nueva completamente nueva venía con un micrófono de regalo con el Lumix 25 1,7 ya tenía ese objetivo pero venía con él entonces dije bueno la encontré por 800 euros con todo esto completamente nueva tres años de garantía dije bueno esa es la mejor opción en este momento para poder hacer y comenzar a trabajar en mis cortometrajes y todo lo que es video más profesional ya que pues todas las cámaras que tenía eran 4k 8b la G80 la Sony ZV10 no me daban una señal más grande que esa y decidí pues comprarme la Lumix GH5 y cuál es la experiencia que he tenido la verdad es que es una cámara completamente profesional cuando yo compré la G Sony ZV10 la verdad me decepcioné muchísimo el tamaño lo pequeñita no tiene diales no tiene botones aunque el autoenfoque y la calidad de video pues es excepcional no puedo decir lo contrario pero es solo a 8 bits y es demasiado pequeña eso es lo que no me gusta esta cámara para nada muy pequeña pero esta cámara miren lo que es la GH5 es un maquinón es un maquinón tiene visor tiene muchísimas cosas que son muy necesarias para una persona y grabar a 10 bits la verdad con los perfiles con el perfil logarítmico de Panasonic es excelente la verdad nada que decir así que bueno esa es la cámara que me compré la última adquisición que hice ya para hacer lo que los proyectos que tengo de cortometrajes y todo lo demás algunos los hice con esta Sony ZV10 otros con la G80 pero de verdad que decidí dar el salto a grabar en 10 bits en ProRes y bueno ha sido una experiencia magnífica la verdad de esta cámara por el precio que tiene en este momento por lo que cuesta de pronto de segunda mano lo que cuesta ahora yo creo que es una de las mejores cámaras calidad precio en este 2024 así que bueno espero que les haya gustado este programa nos encontramos en otro programa cuídense mucho hasta la próxima y seguiré disfrutando de mi GH5 estoy encantado con esta cámara la verdad pasar de la G80 a esta cámara tiene muchísimas ventajas y se la recomiendo a todos ustedes así que nos vemos en una próxima ocasión cuídense mucho chao no olvides suscribirte dejar tus comentarios y compartir